La gobernación de Antioquia decidió empadronar a los mineros oriundos de Borítica desalojados en un plan de recuperación del municipio que reporta la salida de más de 5 mil mineros de la zona. Según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, la Continental Gold y proyectos asociativos serán las posibilidades de empleo para quienes salieron de estas minas. Según el gobernador de Antioquia, en Borítica se está empadronando a los mineros del mismo municipio. Hemos empadronado 2.700 personas de la zona que dicen trabajar en la minería de tiempo atrás. El censo es el primer paso de un prometido empleo. La tarea que sigue es empezar a formalizar gran parte de esos mineros que tengan razón. Y a otros mineros, en la minería Continental Gold, se va a dar empleo. O sea, nosotros aspiramos a generar 1.500 empleos dignos, formales y de buena calidad. Y unos 1.200 empleos en empresas de asociación que se van a formalizar. Según los datos de la gobernación, en Borítica se cerraron 111 bocaminas y de ellas se han intervenido 52.